¿Quién soy? Mostrarme tal cual soy, no te puede ofender Salvo que quieras ser, lo que va a salvarme Quieres salvarme ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? Ya perdí la noción de lo que debo hacer Lo predecible en mí Puedes sorprender Puedes sorprender Puedes sorprender ¿Quién debo ser? 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 ¿Quién debo ser?